¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayorcete y os traigo noticias acerca de Star Wars Battlefront 2 y es que aparentemente se han filtrado las opciones de customización de los clones y también veíamos algo de rebeldes en estas imágenes que ahora mismo os estoy compartiendo para el Star Wars Battlefront 2. Así es, recordemos que actualmente tenemos la posibilidad de cambiar la apariencia de algún personaje, podemos cambiar de clase, pero como tal no podemos customizar nuestras unidades como estos clones que vemos ahora. Ocurren con esto dos cosas que habíamos llegado a comentar, por un lado que DICE estaba pensando en incorporar un sistema de customizaciones de apariencias visuales para las unidades, los soldados de cara a la salida del Battlefront 2 pero que no les dio tiempo y por otro lado se comentaba que puede que volvieran los sistemas de micropagos pero solo para este tipo de cuestiones. Entonces no sabemos que va a pasar realmente a continuación pero aparentemente como os comento vemos que vamos a poder tener en el juego. Según las imágenes filtradas tendríamos lo que son diferentes customizaciones de legiones, diferentes legiones de estos soldados clones y por parte de los rebeldes vemos que podemos quizás elegir que si vamos con un solustiano y cosas de ese estilo. Realmente en torno a esto no hay mucho más que comentar, más allá de lo que bueno os pueda o me pueda, a mi emocionar cada una de estas diferentes personalizaciones. Ahora bien, yo con esto me llego a preguntar lo siguiente, ¿es bueno realmente tener tantas personalizaciones como por ejemplo más o menos podíamos llegar a tener en ese Battlefront de 2015? Imaginaos que pudiéramos, bueno pues meternos un bueno soldado de playa, ¿vale? Un short trooper, un soldado costero. Sí, de los que aparecen en ROK1 y por ejemplo imaginaos lo que sería aparecer en mitad de Hoth con un short trooper. A mi eso me saca un poco de la partida, me gustaría que hubiera una cierta limitación en torno a esto. Y claro, imaginaos también que a lo mejor, bueno, pudierais jugar con una legión dentro de un planeta donde, bueno, pues esa legión no pinta absolutamente nada. Imaginaos venir con la 501, no sé, no me imagino, pero meterla básicamente en un planeta que no es el suyo. A ver, quizás no he escogido el mejor ejemplo porque la 501 está metida en todos y cada uno de los saraos. Pero bueno, creo que me entendéis. Imaginaos pasar de ver, bueno, pues una típica batalla con todo más o menos homogeneizado, con clones de fase 1 en camino y demás, a ver que, bueno, pues todos esos clones de color blanquito o con un claro patrón de colores, pues pasan a convertirse en algo totalmente diferente. Imaginaos que veríamos una fiesta de colores entre todas las tropas. Claro, al fin de cuentas esto es un videojuego, entonces se trata de que el personaje, de que el jugador se lo pase bien, pero ¿dónde dibujamos la raya? ¿Dónde metemos un límite a la personalización para que no sea algo excesivo y que no nos saque de esa inmersión battlefrontiana? En fin, espero vuestros comentarios en torno a esto. ¿Qué customizaciones de apariencia os gustaría ver? ¿Qué personalizaciones queréis que metan en el juego? También decidme, ¿qué se podría hacer para a lo mejor limitar el número de apariencias o, digamos, ajustar un poco este sistema? ¿Pensáis que es algo que tendría que ser mínimamente regulado? ¿O por el contrario, os da igual que la gente escoja la skin o la textura o el modelo, básicamente, que más le guste dentro de su facción? Creo que es un tema interesante, así que os dejo trabajo para los comentarios. Por lo demás, espero que os haya gustado la noticia. Metedle un buen like y que la fuerza os acompañe. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-há! ¡Gracias!